Arrancamos este 2019. Con mucha información, mejor, y más precisa, pendientes que vienen promociones, para todos mis seguidores, a todos los afiliados ahora solo les voy a dar dos fijos para que se afinquen, y dos tapas, pendientes que venimos recargados. Hola amigos. Muchas personas me han escrito para que por favor vuelva a publicar los vídeos diarios, fíjense lo que vamos a hacer yo los quiero ayudar como siempre lo he hecho y como todos mis afiliados ganan día a día mucha plata con mis dash. Yo voy a publicar, todos los días 3 animalitos. Los días que mis vídeos lleguen o pasen las 800 reproducciones, ese día les doy todos los datos adicionales, y voy a agregar un fijo, de los que les doy a mis afiliados. Así es que si quieres sigamos publicando este vídeo, compártelo en tu facebook para que más personas lo vean y así lleguen a 800 vistas diarias y se puedan ganar todos mis datos abiertos y de forma gratis ok. Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen. Y si ganen un dinero extra no lo peguen. Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León. Atentos. Estos son, los datos que escogí hoy, de regalo para todos, vamos a jugar con fe, y suerte amigos.